Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos, con todas las noticias del municipio. Compartimos más imágenes de los festejos del barrio Alvarado al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de la Sociedad de Fomento de la inauguración de la plaza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la gente que comenzó en el momento del orden de plazo global, un aplauso grande para las chicas que han trabajado inmenosamente con este día tan especial, para festejar este bocrea de una manera linda. Vamos a llamar al Cine de la Vida, el año de origen de la Nile, el año de origen de la Nile, pero no se está creando, pero no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien. ¡Ah, no! Cine de la Vida 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 El equipo de salud escolar estuvo presente en el Colegio Presbítero Mauro Golé realizando revisiones de salud de acuerdo al programa de salud escolar que viene implementando la Secretaría de Salud de Acción en escuelas públicas y privadas El equipo del programa de salud escolar está integrado con la pediatra la nutricionista la enfermería y la odontóloga es el equipo de la Secretaría de Acción y salud. Y bueno, ahora te vamos a contar qué es lo que hacemos cada una. Buenos días, yo soy Virginia Berardo, pediatra. Yo lo que me encargo es hacerle un examen físico a los nenes, básicamente es ver que no tengan ninguna lesión en piel, verle la columna, para detectar de manera temprana la escoliosis, los pies, para también detectar pie plano, bueno, se oculta la parte cardiovascular para la detección de soplos o alguna alteración cardiovascular, y por último lo que se hace también es evaluar la agudeza visual para posibles problemas visuales y así poder, digamos, hacer la derivación pertinente a cada especialista. Bueno, buenos días, yo soy Micaela Casado, yo lo que me encargo, soy nutricionista, entonces pesamos y medimos a todos los chicos, se realiza una comparación con unas tablas del Ministerio de Salud, y en el caso que el nenes necesite algún tipo de derivación al CAPS o al Hospital Municipal, se le realiza la misma para que se vaya controlando. A este programa lo empezamos a realizar este año, está dirigido por el Secretario de Atención Primaria, el doctor Ramón Nogueira, y bueno, en este caso nos encontramos en la Escuela Mauro Golé, pero ya hemos ido realizando otras escuelas, en el cual concurrimos a la Escuela 1, a la Escuela 8, a las escuelas rurales, también y así va a continuar todo el año siguiente. El municipio de Maipú continúa con la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos. En esta oportunidad, la responsable del área de bromatología, Sabrina Elizondo, estuvo presente en el barrio de Villa Italia y nos comenta acerca de cómo se desarrolla la campaña. Estamos acá en el CAPS de Villa Italia, el día de hoy estamos vacunando todas las mascotas, tanto perros como gatos, estamos realizando la campaña anual de la vacunación antirrábica. Vamos a estar el día de hoy y mañana en esta sede del CAPS de Villa Italia y jueves y viernes vamos a estar en la plaza del barrio Alvarado. Los horarios de vacunación es de 10 de la mañana a 12, 30 horas. Se pueden vacunar todo lo que es macho y hembras de perros y gatos. Las hembras no deben estar preñadas y lo que solicitamos es que todas aquellas personas que vayan a traer un gatito, que por favor lo traigan adentro de una mochila para evitar accidentes, tanto que se escapen o que lastimen al propio dueño. Es totalmente gratuito y además nosotros lo que hacemos es tratar de que la gente además castre a su mascota. Así que no solamente vacunamos, sino que además estamos dando turnos para castrar en forma gratuita. Esto hay que hacer mucho hincapié porque no todos los municipios realizan lo que es la campaña de castración gratuito. Hay que aprovecharla. Es la única manera de poder controlar la población animal porque después por ahí la gente no está conforme, que andan perros en la calle, que andan perros sueltos. Pero la única manera de controlar esto es castrando tanto al macho como a la hembra. Y ser responsables y conscientes de que en el momento de que decimos no, tenemos nuestro perro adentro, de esta manera controlamos y no necesitamos castrarlo. Pero bueno, ese perro puede, por ahí abrimos la puerta y ese perro puede escapar a la vía pública y bueno, o cometer un accidente, o morder a una persona, o por ahí también quedar preñado. Hay mucha gente acá en Maipú que tiene como un mal hábito abrir la puerta para que su perro salga a pasear libremente. Hay que ser responsables. Solamente el perro debería salir a la calle con su correa, con su collar para evitar estos accidentes y además la proliferación de animales, hay que castrarlos. Este año se va a realizar por primera vez, estamos muy contentos. El día 23 de noviembre vamos a tener la concurrencia de la Facultad de Tandí de la Cátedra de Cirugía. Van a venir aproximadamente 11 alumnos y 7 docentes, con lo cual vamos a hacer una jornada extensa de castraciones. Está previsto realizar alrededor de 25 cirugías ese día. Así que todas aquellas personas que deseen castrar a su animal, ese día tenemos una fecha para poder aprovechar, importante. Nos da mucha alegría de que podamos abrir las puertas del municipio y que vengan las facultades de Tandil, que es tan importante. Bueno, estamos ya casi finalizando la jornada de vacunación. Nos queda acá en Maipú, nos queda Vigitalia a terminar el día de mañana y la Plaza Alvarado jueves y viernes. Después vamos a realizar en las armas el día 1 de noviembre, que lo vamos a organizar además con castraciones también en las armas. Y el día 2 de noviembre vamos a hacer la campaña de vacunación en Santo Domingo. Así que todas aquellas personas que por favor se acerquen a la delegación de las armas en Santo Domingo, donde vamos a vacunar. Este año lo que hemos visto y en otros años anteriores, que la verdad la gente de Villa Italia es la que más ha concurrido a vacunación. La verdad que estamos muy contentos en este barrio. Ya en una hora hemos llegado a vacunar 40 animales. Es un barrio que siempre responde. Y bueno, este año también tenemos a un miembro de AMAR, a Ida Rigarat, que nos está ayudando en esta campaña de vacunación. Y va convocando a la gente que por ahí no llegó a enterarse por medio de los medios o de los folletos que hemos colocado en la calle con el calendario de vacunación. Y va casa por casa tocándoles el timbre y avisándoles que estamos acá vacunando. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.